DEMENTE Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz DEMENTE Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños En tu comunidad, ¿quiénes necesitan que le lleves a Jesús? ¿Por qué he ofrendado tantas cosas valables? Sin esperar nada ¡Gracias! ¡Gracias!